Muy buenas Inakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a probablemente el vídeo más importante que he subido hasta la fecha Y no, no es ninguna broma, o sea, va a ser un vídeo cortito pero muy intenso Y es que si chicos, habéis leído bien el título Si todo va bien, en principio me voy a Japón a jugar Inazuma Eleven Heroes Victory Road Aún no sé cómo cojones explicaros esto, pero sí, en principio estaré el mes que viene en Japón jugando este maravilloso juego Y os preguntaréis, Zedcat, ¿cómo cojones has hecho esto? ¿Qué coño has hecho esta vez? Pues sinceramente no lo sé, no sé cómo he llegado aquí Pero el caso es que se me ocurrió aplicar para el pase de creador de contenido en la Tokyo Game Show de 2023 Que es un evento que se celebra del 21 al 24 de septiembre en Tokio, Japón Y efectivamente familia me lo han dado, me han concedido, me han seleccionado con el pase de influencer para este gran evento Sinceramente es una oportunidad única para ir, o sea, es literalmente una oportunidad única en la vida Y por supuesto quiero aprovecharla, así que en principio voy a ir, haré todo lo posible para ir Y quiero agradeceros a todos vosotros porque sin vosotros no habría sido posible Aún no he comprado la entrada, que son como unos 6€ al ser el pase de creador de contenido Y tampoco he comprado el vuelo, tampoco he comprado el hotel, o sea, es que no tengo nada todavía Pero como digo, quiero hacer historia con vosotros Y sinceramente el dinero para ir lo tengo, ya que llevo muchos años ahorrando dinero, mi familia también me puede ayudar Por suerte tengo dinero para este tipo de cosas que al fin y al cabo pues son un lujo, o sea, son un privilegio Pero sí que es verdad que es una cantidad de dinero muy grande y que sinceramente me va a dejar la cuenta tiritando No os va a mentir, es un general que sinceramente me puedo permitir a duras penas Sobre todo porque el año que viene va a tener un gasto muy grande, que ya os contaré también en el canal Que es un gasto que no tiene nada que ver con Inazuma Eleven, pero que bueno, también va a ser muy importante Y que sinceramente me está haciendo plantearme si realmente gastarme ahora tanto dinero para ir a Japón Es por eso que quiero pediros ayuda He creado un Patreon del canal para que podáis ayudarme a cumplir este sueño Ya que me vendría genial tener un apoyo económico para el viaje porque es que me vendría de puta madre, no os voy a mentir Soy totalmente honesto con vosotros chicos, la verdad que me vendría genial Lógicamente esto es totalmente opcional, nadie tiene la obligación de darme nada de dinero Únicamente es para aquellos que queráis ayudar y apoyar a la causa Os dejo en la descripción el Patreon para que podáis ir a echarle un vistazo Ahí podéis ver todos los planes mensuales, que si os queréis suscribir un mes y luego quitaros para apoyaros solamente un mes Pues sinceramente genial, porque el dinero lo necesito exactamente este mes O sea, digamos que en un mes exacto me voy a ir a Japón Así que eso familia, si queréis ayudarme tenéis el link en la descripción Aquellos que donéis más de un euro vais a tener el privilegio de salir en los vídeos que suba allí de Japón También os puedo mandar saludos personalizados, saludos en vídeos En fin, cositas que también aparte de que me ayudáis pues yo os doy algo a cambio Y sinceramente si se os ocurre más cosas que podría poner en el Patreon que os gustaría tener a cambio de pues eso Para la suscripción, dejádmelas en comentarios y puedo echarles un ojo para tenerlas en cuenta Quiero que esto sea algo muy bonito en lo que todos vayamos a una Y de verdad quiero ir a Japón y grabar todo lo posible, enseñaros todo lo que pueda No sé si podré grabar imágenes de Inazuma y Leven Heroes Pero yo pienso que con el pase de Influencer debería poder Aún así mínimo veríais mi reacción, os contaría toda la experiencia de cómo es el juego, cómo es la demo Así que chicos, si queréis que esto sea una realidad ya sabéis podéis ayudarme con el Patreon que os dejo en la descripción Y si no podéis dorar dinero ya sea por vuestra situación económica o porque simplemente no queréis Os agradezco un montón que sigáis apoyando el canal Ya sea dejando vuestros likes, vuestros comentarios, compartiendo los vídeos, suscribiéndose en tweets que a lo mejor os sale gratis con el Prime Cualquier pequeño detalle me ayuda muchísimo a cumplir este sueño Si recordáis a principios de 2023 os dije que iba a hacer un viaje por todo Japón con la ruta de Inazuma Eleven 2 Y evidentemente este viaje no va a ser el caso porque esto es solamente un viaje a Tokio para la Tokio Game Show Así que ese viaje queda pendiente para el futuro cuando ya salga el juego que esperemos que sea dentro de no mucho Aún así en 2024 voy a tener una cosa muy tocha que presentaros como ya os he mencionado Que también va a traer cositas al canal que seguro que os encantan Así que nada familia esto es todo un vídeo cortito pero sinceramente espero que lo compartáis y que ayudéis a la causa Y si todo va bien en principio dentro de un mes estaré en Japón así que esperemos que vaya bien Si al final por lo que sea este viaje no sale y la gente me dona dinero pues evidentemente ese dinero será usado para el próximo viaje que haga a Japón Cuando ya sea con el viaje tocho o simplemente para mejorar cositas del canal Pero no os preocupéis que todo el dinero que sea del Patreon lo usaré para mejorar el contenido y para por supuesto este viaje a Japón Muchísimas gracias por vuestro apoyo familia, gracias de corazón por seguir ahí día tras día Y espero dentro de un mes poder saludaros con un muy buena Shinakamas desde Tokio No olvidéis dejar vuestro en el like, también es muy importante que compartáis este vídeo hoy es muy importante Y no olvidéis suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo Hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!